El juego mola muchísimo. Es Black Ops original. ¿Estás con alguien? No. Estoy probando solo el multi. Tiene también el otro modo. Se me ha olvidado hasta el nombre. El Warzone. Pero sinceramente no me interesa. Voy a hacerme una partida con todas las armas. Y no haré más, porque no se puede hacer mucho más. Pero es que mira el principio. Este es el principio de todas las partidas. O sea... Me ha encontrado uno de aquí de cara. Fijo. Vámonos. Pero es que funciona pues eso. Como los Call of Duty antiguos. Solo que con el deslezamiento. Vámonos. Ah, mierda. Por un controlador. Izquierda. Por... Allá. Ah, vale. Ese compañero. Lo que... Quizá me... Me quita un poquito la ilusión es el... Que te digan cuánta vida tiene. El enemigo. Lo he visto. Ahí al fondo hay uno. Estamos perdiendo ventaja. Pero aquí ya había uno. Bueno. El juego mola mucho, tío. Nos lanzan una desplazamentación. ¡Ah! ¡Ja! Me lo va a pasar muy bien con este juego, tío. Es que... ¡Ah! De salida no lo voy a tener seguramente, pero... ¿Cómo? Tengo que volver a tener la... Los reflejos, tío. Reflejos Call of Duty. ¡Esperado! ¡Vamos en cabeza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¡Fuck! Ha hecho esto. Y eso de que no haya... Doble sprint, pues... Mola como el triple, ¿sabes? Múltiples aviones de espía hostiles detectados. ¡Ah! ¡Casi! He visto justo a ti. Súper joseca. ¡Súper joseca! Como es la beta... En la beta tienes el nombre antiguo. ¿Sabes? Pero si... Este juego es... Te lo juro, me gusta... Buah. Hacía... Hacía mucho que... Incluso... Muriendo mucho. No me lo pasaba tan bien en un Call of Duty. No me lo pasaba tan bien en un Call of Duty. No estoy. Tengo que probar el forncontradora a ver cómo funciona. Porque o la gente está muy viciada O han vuelto A los Origins ¡Makara! ¡Makara! Bueno Como lo sabía ¡Casi! No la juego No, 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 no Te estaba escuchando No, 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 no Me gusta el SAM ¡Ay! Vamos a ganar esto ¡Ah! Tenía puesto el... El chaleco ¡Qué cabrón! ¡Avión espía enemigo en camino! ¡Ahora o nunca! ¡Queda poco tiempo! ¡Fail! ¿Pero vamos ganando o vamos perdiendo? No lo tengo muy claro Vale, vamos ganando ¡Mierda! ¡Oh shit! ¡Mía de puta! Está muy guapo ¡Está muy guapo! ¡Mierda mucho! ¡Mierda mucho! ¡Nos vemos la próxima! ¡Está muy guapo!